Con una inversión de 227 mil córdobas en saludo al Día Nacional de la Paz, se inauguraron obras de mejoramiento en la Casa Materna del Municipio de La Paz, la que ahora cuenta con mejores condiciones para brindar albergue y atención digna a mujeres embarazadas. En función de dar una atención con calidad a nuestras mujeres, madres, que puedan estar con un ambiente muy bonito, agradable, digno, con una alimentación sana, saludable, día antes de su parto y nuestra Casa Materna ha sido un programa exitoso en el municipio. Esta es una estrategia que nuestro buen gobierno tiene para reducir la mortalidad materna en Nicaragua, una estrategia que ha salvado vidas. Es un mandato del comandante mantener estas casas maternas bien abastecidas, bien equipadas y con su infraestructura adecuada para que la mujer goce de paz y tranquilidad aquí, en un ambiente previo a su parto. Muy buenas, porque sin nuestro presidente, pues, primeramente gracias a Dios, porque él le ha ayudado a ser embarazada y con su apoyo, pues, lo que él pueda, él lo brinda su apoyo y buena atención aquí en la Casa Materna, y tanto también como en el centro. La Casa Materna en La Paz tiene un ingreso promedio de 10 a 12 mujeres por mes y no solo atiende a mujeres previas al parto, sino también a aquellas embarazadas que presentan algunas patologías o enfermedades recurrentes que requieran atención y vigilancia médica. Para Crónica TN8, Jorge Isaac Delgado.